y amigos acabamos de instalar pizza el mon y vamos a probar qué tal está este mod pero obviamente voy a elegir a mi charmander como siempre toda la vida que me encanta y vamos a probar qué tal va este mapa vale lo puse en creativo para que podamos explorar un poquito y primero primero que nada quiero ver charmander vamos a uno puede ser y vean el charmander amigos es lo más hermoso del mundo charmander voltea a verme a ver qué haces porque te estás comiendo la tierra a ver no puede ser es que es bellísimo no me lo creo eh vamos a ver qué más hay regresa a tu pokebola un críquetot a ver espérense espérense ese enano espera críquetot no pues es que son increíbles tengo que encontrar más pokemon pachirisu vean nada más amigos un pachirisu porque me dan la espalda no puede ser amigos necesito ver más cosas no a ver esperen esperen tengo que volar no puede ser vean nada más es que se ven se ven súper súper bien esperen que alguien me había comentado que me fuera a poner un clavado no se ve nada no se ve nada por aquí pero vamos a ver qué otros pokemon encontramos este mod es increíble ya quiero jugarlo en modalidad normal y seguramente vamos a estar por ahí participando en algún servidor así que esperen y los que se quieran unir ya les pasaré no puede ser no puede ser vean nada más la perfección de los pokémons amigos que tenemos ahí no 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 espera espera maril bien vean nada más no puede ser me lo tengo que comer charmander por favor vean no puede ser es que es increíble vean nada más amigos con la y podemos ver la poca de la descripción y vean nuestra versión shiny es que es increíble no es que no me lo puedo creer con skate nos salimos pero vean ese merrill es perfecto porque estás empujando a mi charmander merrill regresa por favor normal es que no me lo creo eh no me creo que tengamos esta perfección donde estaba justo la aldea y recuérdenme dónde estaba creo que esperen tengo que buscar justo de dónde venía porque en las aldeas por lo que me comentaron se encuentran centros pokemon y varias cosillas por ahí interesantes pero la verdad es que no sé por dónde iré creo que ya me perdí estoy más que perdido ahí está ahí está la aldea vamos a explorarla un poquito amigos pero es que ya ya me enamoré me enamoré de este tipo de juego y vean por acá esto esto que es una tienda es un centro necesitamos entrar como pasamos por aquí no puedes es que no puede ser es increíble me acaban de dar una cama automáticamente esto esto qué es podemos hablar con ellos va es una tienda vale vale y esto qué es vean los accesorios es es que es increíble y el rojo debe ser el centro pokemon vamos a ver vamos a ver como podemos entrar por aquí ahí hay comida Pero bueno, es que tenemos que jugar ¡Un policía! Obviamente pueden seleccionar el idioma que quieran en el juego Creo que se entra por acá abajo Sí Vamos a ver ¡La enfermera! ¡No puede ir! ¡Se ve increíble! Se ve Justo clic derecho y acabas de curar a mi Charmander Y por aquí hay un poco Cura total Son pociones, Elixir, Parálisis Antídotos Vaya, ¿eh? Vaya que es increíble Este tipo de juego De verdad, voy a dejar Minecraft normal Bueno, no lo voy a dejar Porque la verdad es que también me gusta mucho Pero vean nada más La perfección Los policías No puede ser O sea, puedes retar A los entrenadores Amigos Este modo de juego es increíble Necesito encontrar un Pokémon Que no haya visto A ver, vaya Si me meto aquí ¿Será que encuentre un Gyarados? Es muy pequeño, ¿no? Es muy pequeño para encontrar un Gyarados A ver, necesito encontrar un Pokémon épico ¡No! ¿Qué tenemos? ¡No puede ir! ¡Corefish! Vean ¡Corefish! Y aparte los sonidos dentro del juego ¡No! Ya, amigos Me acaban de perder Me voy a jugar para toda la vida El mundo Pitzelmon Es increíble ¡Increíble! Necesito alcanzarlo ¡Sí! No, amigos No saben la sonrisa Que tengo ahora mismo Es que Es de lo más bonito ¡Hopit! Es que encuentro de todo Vean Un Tailor Y es un Tailor Shiny Es un Tailor Shiny, amigos Extraño A ver, espera Espera, espera Necesito ¿Cómo? Eh, eh Necesito quedármelo, eh Tengo que averiguarlo Pero definitivamente Vean Ese Tailor ¡No! F F por el Tailor Creo que va a morir, amigos Voy a tener que iniciar mi mundo Porque Se nos va Adiós, amigo Te regalo una flor Pero regresa No puede ser Amigos Esto Es Increíble Voy a sacar mi Charmander Para que nos despidamos Del video Pero Los invito a todos Los que puedan A descargar El mundo Pixelmon La verdad es que Es una Verdadera joya Es una maravilla De mod Y Para los que no sepan Cómo hacerlo, amigos Les voy a hacer Un video Para que puedan Instalar Este tipo de juego Pixelmon En su computadora Y podamos entrar A algún servidor A jugar juntos Y disfrutar De esta nueva aventura Así que, amigos Muchísimas Muchísimas Gracias Por ver El video Nos vemos En uno próximo No olviden Suscribirse Al canal Y dejar Su hermosísimo Like Como lo acaba De decir Este Bellísimo Charmander Muchísimas Muchísimas Gracias No olviden